En reconocimiento a Lucas, un elemento canino integrante del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la primera ceremonia de jubilación en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro. Lucas es un Golden Retriever que nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2014. Llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro en julio de 2016 y se retiró este 23 de febrero del 2023 como detector de explosivos. Tras seis años de servicio, nueve años de edad, chip y tatuaje, es un perro excepcional. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Santiago Cril Miranda, agradeció en nombre de la Cámara Baja a Lucas, protector de nuestras vidas. A las niñas y niños presentes les dijo que no hay mejor compañero que un canino, además de hacer un llamado a querer a los animales y respetar la naturaleza. Estamos jubilando a Lucas que ha venido brindándonos seguridad de aquellas circunstancias, amenazas y riesgos donde los sentidos humanos tienen su límite y los caninos no lo tienen y están especializados para poder detectar esos riesgos y esas amenazas a nuestras vidas. Carlos Noriega Cano, director general de Resguardo y Seguridad, resaltó que el Grupo Especial de Neutralización de Riesgos está conformado por un encargado de la unidad canina, seis agentes de resguardo parlamentario y seis elementos caninos especializados en prevención de riesgos. El objetivo del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos es el de contribuir a salvaguardar la integridad física para toda persona que elabora o visita la Cámara de Diputados y surge de la necesidad de detectar y neutralizar todo aquello que representa un riesgo donde la capacidad humana no puede actuar. Lucas, Tor, Oscam, Yaco, Cora y Starkey han sido parte fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y personas que ingresan diariamente a la Cámara de Diputados. Todos los elementos caninos son excelentes en su labor. Tienen la capacidad de detectar casi el 100% de sustancias explosivas conocidas, gracias a que su olfato es 70 veces mejor que el del humano. Conforme va avanzando la edad del canino, disminuyen sus capacidades olfativas y físicas. En consecuencia, afecta la actividad y el servicio de seguridad. Es por ello que la duración aproximada de su trabajo es entre 5 y 6 años. Es de resaltar la relación entre el manejador y el elemento canino que se caracteriza por el respeto, amistad, confianza y horas de trabajo que se da durante años. Con la ayuda del olfato y su manejador, Lucas logró realizar su trabajo con eficacia y valentía. Revisó cada rincón de este palacio legislativo en busca de explosivos, armas y sustancias peligrosas los 365 días del año, más de tres veces al día. Para finalizar el acto, la maestra Graciela Valls Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, llevó a cabo la colocación de una escarapela a Lucas. Un acto de honor que fue correspondido con un saludo de pata por parte de él. La Cámara de Diputados llevó a cabo un procedimiento de adopción responsable para garantizarle a Lucas un hogar donde será tratado con amor y respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!